Desbloquea el máximo potencial lechero, secretos para vacas más productivas. En el mundo de la ganadería lechera, la búsqueda por aumentar la producción de leche es una constante. Si te encuentras entre aquellos productores que anhelan optimizar sus atos y alcanzar nuevos récords de litros, has llegado al lugar indicado. En este video, te revelaremos los secretos mejor guardados para convertirte en un maestro de la producción láctea. 1. Nutrición de campeonas, el combustible para el éxito. La alimentación es el pilar fundamental para vacas lecheras de alto rendimiento. Una dieta balanceada y rica en nutrientes esenciales es la clave para estimular la producción de leche y mantener la salud general del hábito. Forrajes de calidad, ofrecer forrajes frescos, digestibles y con alto contenido de proteína es fundamental. Hierbas como alfalfa, pasto bermuda y maíz forrajero son excelentes opciones. 2. Concentrados estratégicos, complementar la dieta con concentrados de alta calidad te permite ajustar el aporte nutricional según las necesidades específicas de cada vaca y etapa de producción. Minerales y vitaminas, no olvides la importancia de los minerales como calcio, fósforo, zinc y selenio, así como vitaminas A, D y E, esenciales para el buen funcionamiento del organismo y la producción láctea. Agua fresca y limpia, el acceso constante a agua fresca y limpia es vital para la salud y la producción de las vacas. Asegúrate de que tengan bebederos adecuados y mantén el agua libre de contaminantes. 2. El arte del ordeño, eficiencia y bienestar. Un ordeño eficiente no solo maximiza la producción de leche, sino que también contribuye al bienestar de las vacas. Sigue estas claves para un ordeño exitoso. Frecuencia adecuada, ordeñar las vacas dos o tres veces al día, dependiendo de su etapa de producción y raza, ayuda a estimular la producción y prevenir problemas como la mastitis. Técnicas de ordeño correctas, un buen ordeño manual o mecánico requiere de técnicas adecuadas para evitar lesiones en las ubres y garantizar la extracción completa de la leche. Higiene impecable, la limpieza y desinfección constante de los equipos de ordeño y las instalaciones previenen la contaminación de la leche y las enfermedades. Atención individualizada, observa el comportamiento y las señales de cada vaca para identificar posibles problemas de salud o incomodidad durante el ordeño. 3. Un ambiente ideal, vacas felices, vacas productivas. Las vacas son animales sensibles al estrés, que puede afectar negativamente su producción de leche. Crear un ambiente favorable para tu ato es crucial para su bienestar y productividad. Instalaciones cómodas y espaciosas, proporciona a tus vacas un espacio adecuado para moverse, descansar y alimentarse sin hacinamiento. Clima controlado, protege a las vacas de temperaturas extremas, tanto del calor como del frío, ya que éstas pueden afectar negativamente su producción. Manejo gentil y respetuoso, trata a las vacas con calma y respeto durante el manejo diario, evitando el estrés innecesario. Salud preventiva, mantén un programa de salud preventivo que incluya vacunas, desparasitaciones y revisiones veterinarias periódicas. 4. Genética de campeonas, seleccionando el futuro de tu ato. La genética juega un papel fundamental en la producción lechera. Invertir en vacas de razas lecheras reconocidas y con historial de alta producción te dará una ventaja significativa. Selección de sementales, elige sementales de alto valor genético para mejorar las características lecheras de las crías. Registros genealógicos, lleva registros detallados de la genealogía de cada vaca para tomar decisiones informadas sobre la selección y reproducción. Técnicas de reproducción asistida, considera el uso de técnicas de reproducción asistida como la inseminación artificial y la transferencia de embriones para acelerar el progreso genético. 5. Un enfoque integral, la clave del éxito. Recuerda que aumentar la producción de leche de manera sostenible no se trata de una sola acción, sino de un enfoque integral que abarca desde la nutrición y el ordeño hasta el ambiente, la genética y la salud. Al implementar estas estrategias de manera conjunta y con el asesoramiento de un experto en ganadería lechera, estarás en camino de convertirte en un maestro de la producción láctea y alcanzar nuevos niveles de éxito en tu negocio.